Muy buenos días amigos, bienvenidos a la transmisión de Fica TV, hoy es viernes 5 de abril del año 2024, les habla Pedro Cacela, este servidor estará llevándole a todos ustedes el show de pronóstico para la jornada de hoy en el hipódromo de Godfrey Park y en segundos vamos a ver cómo está el clima en Hallander Beach en este momento, soleado completamente, mucha brisa hay que decirlo, la temperatura bastante fresca, 72 grados Fahrenheit, 22 grados centígrados, digo fresca para el sur de la Florida, la arena está rápida, la grama firme y como siempre la tapeta normal por ser pista sintética. Pronóstico del día de este servidor de la primera a la octava competencia, lo ven allí en pantalla, el R-Pick Fight que comienza en la primera de la tarde con una base de una línea en la tercera al cuatro, que también va a defender la base del Rainbow Six, más adelante se lo vamos a mostrar. Esta primera de la tarde es un Medin Cleming por 35 mil para caballos de 3 y más años, 5 y medio furro, 1100 metros en la tapeta, me voy a quedar en primer término con el número 1, el ejemplar para kit, el pupilo del Bobby Divona con Paco López, viene de arribar segundo a solamente un cuerpo en un Medin Cleming de 25 mil, allí lo reclamó Bobby Divona que cuando reclama y va a la siguiente salida tiene 27% de efectividad, trabajó 4 full on en 48-2 del aparato y bueno hay que decir que 35 mil en el Royal Palm Mid es prácticamente lo mismo que 25 mil en el Championship Mid, por lo menos esa es mi percepción, yo creo que este caballo no está subiendo de grupo, le colocan gringolas en esta oportunidad y creo que ante el grupo que enfrenta esta tarde que es muy discreto, él debería llevarse la victoria, sin embargo por estar por el puesto número 1 y colocándole gringolas por primera vez a este ejemplar, yo lo voy a acompañar con el número 7, Whitby, el de Mark Henning con Luca Panicci, en su última este caballo, Rodó, corrió en arena, realmente abandonó la competencia y bueno regresa a la tapeta donde en su penúltimo arribó segundo a 4 cuerpos y medio, trabajó 4 full on en 49 en tapeta, tiene un buen puesto de partida, este caballo pudiera mejorar hoy lo suficiente para tratar de ganar la carrera y como tercera marca el debutante Adios Cole, el de Germán Wilensky con la monta de Cipriano Gil, un hijo de Adios Charlie, por esta razón lo di como tercera marca, es un debutante que ha mostrado mucha velocidad en sus trabajos, su último briseo 5 full on en 59-3 y con el pedigrí que tiene, en la distancia y en la superficie que va a correr que es tapeta, tiene mucho que buscar este número 3 debutando Adios Cole, así que 1-7-3 en la primera de la tarde en Goffrin Park, pasamos a la segunda, esta prueba es un claiming de 16.000 para yeguas de 3 y más años, la distancia 5 full on, 1.000 metros en la tapeta, corre una yegua que nos gusta bastante, pudiera jugarse como base, como línea, la yegua Starship Nebula, la de Steven Donkey con Miguel Ángel Vázquez, ella en su penúltima quise decir, ganó un claiming por 8.000 para ganadores de una, luego la subieron de grupo a ganadores de dos y en 16.000 y la yegua no deslució, venía volando y arribó segundo, solamente medio cuerpo de Klaus Toy, trabajó el kilómetro en un minuto, un segundo, repite Miguel Vázquez de 4-2 en la tapeta con 2 segundos, es decir, 100% de efectividad, igualmente en la distancia, y ante el grupo tan discreto que enfrenta esta tarde, yo creo que ella debe ganar la competencia. Para jugadas más económicas, esta yegua se pudiera jugar como base, como línea, yo la acompañé en el ticket porque tengo otra base que es en la próxima carrera, con la número 6, la yegua Is Not A Now, la de David Hussey con la Monte de Alignete Martínez, que viene de dos quintos consecutivos, en la última se acercó bastante bien y le buscan un descargo de 10 libras que la coloca con 112, trabajó 3 full on en 36.4, tiene un buen puesto de partida, no la vayan a dejar afuera esta cinco añera, y la número 5, Love Paradox, la de Happy Alter con Paco López, esta yegua tenía par de victorias consecutivas, la llevaron a 25.000 condicionados, la yegua fracasó detrás de Fortuna Bell, que ese día salió disparada en punta y ganó de extremo a extremo, y Love Paradox normalmente corre muy cerca de la punta, se cansó de perseguirla y la yegua llegó lejos, repito, ocho cuerpos y medio, pero ahora la reclamó Happy Alter, trabajó bastante bien y montan a Paco López, que sinceramente en este meeting pudiera ganar muchísimas carreras y ser el líder de la estadística en caso de no irse a Momón Par, así que 12 y 5 en la segunda de la tarde de hoy en Goffrin Par. Pasamos a la tercera, donde comienza el Rainbow Six, ayer se jugaron más de 65.000 dólares y bueno, hay 15.632 dólares acumulados, pero el pote estimado de hoy es 50.000 dólares, 50.000 dólares el pote estimado para el Rainbow Six, ahí está el ticket de Alfredo Alfonso por 96, en la sexta el 2 es su base, su línea, y el ticket de este servidor por 96, comenzamos con una base, una línea, en la tercera el 4. Vamos a hablar de esta base, es un Made in Special Way por 60.000, caballos de 3 y más años, una milla y 70 yardas, se trata del número 4 Tour de City, el pupilo de Marc Cassi con la monta de Paco López, este caballo en su última corrió un Made in Special Way por 70.000 dólares, y arribó segundo a medio cuerpo de Bale Is Out, que iba a correr el Florida Derby, y al final lo sacaron de la competencia, lo retiraron, y en su última carrera, este caballo Tour de City, Marc Cassi lo llevó a la grama y el caballo fracasó, arribó quinto a tres cuerpos, regresa a la tapeta, trabajó cuatro furlongs en 48, en la grama de Palmido, caballo que va a correr colocado, Paco López lo conoce bastante bien, mantiene las 118 libras, y ante el grupo que enfrenta el día de hoy, que me parece un grupo normal, discreto, no pareciera que ninguno de estos ejemplares pudiera ganarse el 4, yo creo que es lo más fijo de la jornada, así que Tour de City el número 4 como fija, como línea de este servidor, ayer arrancamos el Royal Parliament con Divine como base, como línea en una cuarta competencia, hoy vamos a ganar en esta tercera con el número 4 Tour de City. Pasamos a la cuarta de la tarde, donde comienza el AP5, aquí se complica un poco más las cosas, porque retiraron el ejemplar que teníamos como base, como línea también a Wicked Mercury en esta cuarta competencia, así que colocamos nuestras marcas, y en la última una línea doble que debería decidir la carrera, así que 81 dólares el ticket del AP5. La cuarta es un claiming de 20 mil abierto, yeguas de 4 y más años, una milla de 16, 1700 metros en la tapeta, Fórmula de 3, retirada del 2 Wicked Mercury, que era una de las bases del día de hoy, se veía grandísima esta yegua, sin embargo con su retiro pasa a ser Signed Purple Memory, la número 5 la yegua a ganarse, la de Fernando Abreu con Fernando Jara, este yegua en su penúltima competencia, se ganó a este grupo, allí fue reclamada por Fernando Abreu, que volvió a correr en este grupo, y bueno arribó quinta a 7 cuerpos, la yegua fracasó, trabajó 4 fueron en 54, tiene 4 victorias en la tapeta, 3 victorias en la distancia, va a correr muy cerca de la punta, y con el panameño Fernando Jara es número opuesto para estar decidiendo la carrera. Su máximo rival, la número 7, Bit Van Luzián, la de Martín Dresler con Edgar Salles, bueno con esta junta y con el retiro de la número 2 Wicked Mercury, que era de Martín Dresler, bueno Martín Dresler ahora con Edgar Salles, ya esta yegua tiene velocidad, va a tomar la punta, trabajó 4 fueron en 49-1, lo viene haciendo bastante bien, aunque la distancia le cuesta un poco, yo creo que esta tarde con la velocidad que tiene puede marcar el paso de la carrera y tratar de crecerse, y como tercera marca, la número 1, la yegua Shee Freddelsing, una yegua que tiene 50 carreras, pero ha figurado en 29 de ellas, es decir, muy, muy, muy efectiva esta yegua en el dinero, y con la monta de Michel Jaramillo, que la conoce bastante bien, probablemente la veamos cayendo con mucha fuerza en los metros finales, para meterse en la trifecta, 5-7-1 en la cuarta de hoy, pasamos a la quinta del día, esta prueba es un claiming de 12.500 para caballos de 4 y más años, una milla y 70 yardas, comienza el late pick four, ahí está el ticket de este servidor por 48 dólares, repito, las cinco últimas carreras están bastante parejas, así que hay que aprovechar las primeras competencias para ganar el día de hoy en el hipódromo de Goffin Park, sobre todo la segunda y la tercera carrera que tenemos bases. Repito el grupo, claiming de 12.500 para caballos de 4 y más años, una milla y 70 yardas, me quedo con una fórmula de 3, luce bastante el caballo honesto, el de Luis Ramírez con Paco López, viene llegando bastante cerca, en su última arribó segundo a tres cuartos de cuerpo, en un reclamo abierto, ahora va a un reclamo condicionado, ¿qué quiere decir esto? Reclamo abierto es cuando corres contra caballos ganadores de 10, de 12, de 5, de 1, de 3, es un reclamo abierto, puede entrar cualquier ejemplar y ser reclamable en esta competencia, el reclamo condicionado, que en este caso es la de este ejemplar, es para caballos no mayor ganadores de 3 competencias o que no hayan ganado desde el 5 de octubre, honesto es un caballo ganador de 3 carreras, es decir, sobrepasa las 3 competencias, el llamado a la carrera para que hayan no ganadores más de 3 competencias o que no hayan ganado desde el 5 de octubre, honesto no gana desde el 8 de septiembre, por esta razón entra a la carrera, él viene corriendo en un lote superior, que es reclamo abierto y hoy con Paco López luce bastante para llevarse la victoria, People Force, el número 6, caballo ganador de 4, otro que no gana desde hace 6 meses, tiene velocidad, Reyes Ramo y Guadalupe Preciado, un caballo con muchísimos chances, no lo vayan a dejar afuera y como tercera marca Casey Schiff, el de Julius Torfel con Edgar Pérez, mucho cuidado esta tarde con este ejemplar, trabajó 4 full on en 49-2, un caballo que lo tenía en Frenlosa Junior, baja de nivel, tiene velocidad, en la tapeta es ganador, en la distancia también tiene mucho que buscar, así que puede tomar la delantera y tratar de ganar de punta a punta, no lo vayan a dejar afuera, repito, que es de tipos de ejemplares que logran sorprender en las carreras de tapeta, 5, 6 y 7 en la quinta, pasamos a la sexta del programa, claiming de 10.000 abierto también para yeguas de 4 y más años, 5 y medio furro, 1.100 metros en la tapeta, me quedo en primer término con Foxy Lady, la de Martín Dresler con Edgar Salles, una yegua que baja de grupo, venía corriendo a lo en su acción al claiming de 20.000, la baja un reclamo de 10.000, va a correr colocada, lo hace bien en la tapeta y en la distancia, es el mejor tiempo y el mejor remate de la competencia, con todo y que no viene llegando cerca, sus tiempos son muy buenos y son mejores que la mayoría de las que corren en esta competencia, igualmente el remate y yo creo que en esta oportunidad debe ser la ganadora. Su enemiga, la número 2, Sassy Melisa, la de José Francisco D'Angelo con Paco López, viene de ser reclamada en un reclamo de 8.000 condicionado, sube un reclamo de 10.000 abierto, trabajó 3 full on en 37-3, es una yegua que tiene mucho que buscar y como tercera marca, la número 6, American Gamble, la de Michael de Pablo con Emicel Jaramillo, viene arribando cerca en sus últimas competencias en este mismo grupo, trabajó 3 full on en 36, tiene un buen puesto de partida y 2 victorias en la distancia, no lo vayan a dejar afuera, 5, 2 y 6 en la sexta del programa. Pasamos a la penúltima del día, Starter Option al claiming por 50.000, caballos de 3 años, la distancia una milla y un 16.700 metros en la grama, para mí la carrera más complicada de la tarde, me voy a quedar en primer término con el número 7, Private Tuff, el de Ronald Spakon Paco López, viene de arribar segundo a pescuezo en su última presentación, es cierto que él venía corriendo en tapeta, va a la grama, pero este es un hijo de Neoliti y tiene pedigree por parte de la madre para hacerlo bien en la grama, es un nieto materno de basis dream, caballo que trabajó 4 full on en 52, tiene velocidad, mucho chance de parar para llevarse el triunfo, su máximo rival Money Emotion, el de Michael Trombetta con Edwin González, que reapareció ganando en un medio incremento de 35.000, mantiene las 118 libras, va a correr colocado y creemos que como corrió la grama y también que lo hizo, yo creo que es un caballo con mucho chance, y como tercera marca el 2, el caballo Because the Night, el de Michael Maker con la monta de Lionel Reyes Ramos, que viene de correr en Five Ground, fue reclamado allí por Michael Maker, Maker cuando reclama iba a la siguiente salida tiene 15%, está muy bien trabajado y tiene un buen pedigree para hacerlo bien en la superficie de grama, así que no lo dejen afuera, 7-1-2 en la séptima de la tarde, pasamos a la última del día, Medin Clemen de 25.000, caballos de 3 y más años de edad, Seifurro 1.200 metros en arena, una línea doble, Golden Sombrero el número 6, con dos retiros importantes, el 3 y el 4, el 6 pasa a ser el caballo a ganarse de la competencia, viene a arribar segundo a tres cuerpos en este mismo grupo, trabajó cuatro furlongs en 51, es cierto que lo hizo en la tapeta, regresa a la superficie de arena, en tres carreras tiene un segundo y un tercer lugar, y con la monta de Joe Grau, que ganó dos carreras ayer, es un caballo con mucho chance para llevarse el triunfo, y Top Maverick, que en su última fracasó rotundamente, hay que decirlo, él arribó quinto a 16 cuerpos, pero lo hizo en distancia de millas, regresa a la distancia corta, repite Miserables Aramillo, y va a reaparecer con todo para tratar de ganar esta competencia, 6-5, 5-6 en la última de Goffre Impar, muchísimas gracias por acompañarnos en el show de pronóstico, del hipódromo de Goffre Impar, hoy tendremos cuatro hipódromos en simultáneo, la hora del par empieza a las 2 y 25, Goffre Impar a la 1 y 10, es Santanita y Golden Gate Field a mitad de tarde, y además tenemos un invitado especial, nos va a acompañar Robert Sánchez, para estar narrando las carreras de Laura del Par y Golden Gate Field en la jornada de hoy, así que mucha emoción, mucho dinero, mucha apuesta, muchas cosas que ver hoy en YPICA TV, no se aparten de la sintonía, que ya venimos con más de Nuestra Señal.